Miguel Ángel Cruz Rosales fue trasladado al Centro de Salud Tipos de Catamayo por el personal del Cuerpo de Bomberos, quienes lo encontraron desorientado. Durante la mañana y tarde de este miércoles ha permanecido en el área de emergencias, mientras el personal de la institución ha tratado de localizar sin éxito a sus familiares. En la tarde me había podido trasladar a visitarlo al señor para ver de qué forma se le puede ayudar a gestionar por lo menos familiares o algo que lo puedan localizar y pueda el señor recibir una ayuda. Me había comunicado con él y aparentemente el señor no da ninguna información de nada, dice muy pocas palabras, incluso, bueno, yo por el apellido más o menos me he dado notar que es de la ciudad de Cantón de Amaluza y he estado indagando bastante información y me comentan que el señor pues es una persona que es huérfano, o sea, no tiene familiares. Si tiene familiares tiene dos hermanos que también aparentemente tienen discapacidad y viven en una parte que se llama el faical del Cantón de Amaluza. Miguel Ángel Cruz solamente pudo indicar que se dedica a la agricultura, no fue claro en mencionar si tiene o no familiares. Me comentan de que vive aquí en Catamayo, tiene un cuartito, arrienda en un cuartito, pero efectivamente no se sabe a ciencia cierta si será verdad del señor. Entonces eso sí consideraría de que a lo mejor alguien difunda esta noticia de que alguien lo pueda conocer, para que de una u otra forma poderlo orientar, poderle encontrar alguna salida. Personal de trabajo social del Ministerio de Salud Pública trasladó al adulto mayor a la casa hogar Juan Pablo II ubicada en la parroquia San José. Allí permanecerá a la espera de ser localizado por sus familiares. Estábamos conversando con el padrecito de la casa de acogida. Juan Pablo II estaba conversando ahora en la tarde, me dice que sí, que no tendría ningún problema de acogerlo en su hogar hasta que posiblemente aparezcan familiares. Entonces eso se estamos gestionando como trabajo social que es del Centro de Salud de Catamayo para poderle brindar una mejor atención y seguridad al señor. Gracias. Gracias. Gracias.